de la junta auxiliar de las colonias para que podamos construir también una puebla mucho más segura, una puebla en paz y una puebla en donde podamos vivir y disfrutarla todos los días. Pues amigas, amigos, amigos de los medios de comunicación, este nuevo día muy contentos de hacer realidad lo que nos habíamos comprometido hace varios meses. Empiezan las estancias infantiles. Dijimos vamos a cumplir la palabra, vamos a hacer realidad, corregir el rumbo de Puebla y las estancias infantiles empiezan a llegar a Puebla y empezamos aquí por San Sebastián de Aparicio. Muchas gracias.